En las últimas horas de mi turno, el monitor parpadeó con una llamada entrante. Era un patrullero para una casa en Mount Félix. Este lugar era una combinación de colinas empinadas que se fundían bajo una capa de gruesos pinos. En nuestra comisaría llamamos el área Crossroads, porque los caminos conectaban y terminaban de forma incoherente en un complejo laberinto similar a los Puzzles. Odiaba esa zona. Si alguien pedía refuerzos, existía la posibilidad de que estuvieran solos durante 10 o 15 largos minutos mientras otros agentes intentaban atravesar el complejo sistema de carreteras. Y muchas cosas podrían pasar en una montaña en 15 minutos. Pero había otra razón por la que quería evitar la llamada. Una que no quería admitir del todo. La locación me daba escalofríos. La mayoría de las casas abandonadas, que ya habían pasado su mejor momento, ahora eran edificaciones oscuras. Las casas habían gozado de cierto prestigio en el pasado, pero ahora habían sido embargadas o habían pasado a manos de los familiares de los anteriores propietarios que solían ser demasiado pobres para hacer algo con ellas. Y así, las construcciones quedaron abandonadas como hogares para los vagabundos. O reconvertido para la fabricación de sustancias ilegales. Aventurarme a esa parte de la ciudad sola a las 12 am era la última cosa que quería hacer. Pedí a la central que me enviaran otra llamada de igual prioridad. ¡Hey, Rogers! Dijo uno de los otros policías en la radio. Se dirigía a Wilson, un oficial veterano que no ocultaba su desprecio por la nueva generación de agentes. Consideraba que éramos débiles. Según él, los policías que se reclutaban ahora no habrían sobrevivido en su época. El hecho de que fuera una mujer también pudo haber influido en su opinión sobre mí, pero fue lo suficientemente inteligente para no mencionarlo si era cierto. Estoy listo para el 1097. Dijo. Iremos a chequear. Entendido. Respondí. Normalmente, tomar un reporte para un compañero sería visto como un movimiento estelar. Sin embargo, no cuando se trataba de crosswords, todos sabían que Wilson lo hacía para ponerme en aprietos, para mandarme a mí, una novata a una llamada de alto riesgo. Hubiera discutido si no fuera porque acababa de salir del entrenamiento. No había necesidad de marcarme como un gato asustado ante mi nuevo equipo. Leí los detalles de la llamada. Un vecino había notado que salía agua por la entrada de la casa. Al parecer, hacía tres días que había empezado la fuga. Pero como el agua continuaba sin mostrar señales de disminuir, el vecino intentó llamar a la puerta. Nadie respondió. Pidieron a la fuerza pública que realizaran una visita para asegurarse de que el residente estuviera bien. Suspirando, comencé mi camino hacia crosswords, esperando que fuera una patrulla sin incidentes. Conduje por la empinada carretera, llegando a la cima de la colina, la cual luego descendía de nuevo hacia el barrio de Mount Félix. Todo en el lugar estaba especialmente oscuro. La mayoría de las farolas estaban apagadas y solo algunas casas tenían una luz que podía verse desde la calle. Llegué a lo que creí que era el lugar, pero el mapa me había llevado a un terreno vacío o eso parecía. Le eché un vistazo a mi mapa de nuevo y me di cuenta de que la carretera no parecía una línea continua. Según el mapa, parecía que Cedar Road atravesaba directamente el vecindario de Mount Félix, pero en realidad, la carretera estaba dividida debido a la pronunciada elevación. Cedar Road estaba separada en tres segmentos. Crosswords ya había comenzado a jugar conmigo. Conduciendo hasta el siguiente nivel de casas, noté de que estaba en el camino correcto. Un rastro de agua bajaba constantemente por la colina y corría por el borde de la carretera. Reduje la velocidad del vehículo y observé lo que parecía ser un extraño hongo amarillo que crecía en el lugar donde corría el agua. El agua debía llevar algún tiempo corriendo si estaba provocando algo así en la calle. Seguí hasta que llegué al empinado camino desde el que se originaba el arroyo. El camino se curvaba hasta llegar al garaje que estaba justo debajo de la casa. La casa, o más bien la mansión, se alzaba sobre mí. La cubierta envolvente estaba deteriorada. Los paneles estaban descarillados y la suciedad se pegaba a sus ventanas negras abovedadas. Era una sombra demacrada de la grandeza y la gloria que una vez tuvo. Las noches de verano eran relativamente cálidas en el resto de la ciudad. Pero en Mount Félix hacía fresco, insinuando el otoño. Cuando salí de mi vehículo, un suspiro de aire nocturno me rozó la cara y me recorrió el cuello, haciéndome temblar. El susurro de los pinos en el viento nocturno rompió el silencio de este lugar, tranquilizándome mientras me dirigía a la puerta. Hasta que se detuvo. El bosque que rodeaba esta decrépita residencia guardaba un silencio ensordecedor. Los propios árboles contenían la respiración al verme acercar a este hogar profano. Quería regresar de nuevo a la patrulla, cerrar el caso como visita realizada y sin respuesta. Pero sabía que no podía hacerlo. Si alguien más tarde encontraba un cuerpo en descomposición en esta casa, habría problemas. Me estremecí y aparté ese pensamiento de mi cabeza. No iba a encontrar ningún cadáver esta noche. Sería una simple patrulla de chequeo y me iría en cuanto alguien abriera la puerta. Ya estaba ahí. Me quedé mirando la puerta de madera intrincadamente tallada. Tenían las cicatrices de la intemperie. Toqué y me anuncié. Nada. Estaba realmente molesta. ¿Por qué yo? Estúpido Wilson. Pulsé el timbre varias veces pero tenía poca fe en que esto funcionara y la residencia era realmente grande. Empujé los pensamientos negativos de mi mente e intenté encontrar una explicación para mi situación. Teniendo en cuenta de que los residentes podrían ser mayores, intenté de nuevo, gritando más fuerte por si tenían problemas de audición. Toqué tan fuerte como pude y grité en la rendija de la puerta. Después de un minuto seguía sin conseguir respuesta. El miedo empezó a crecer dentro de mi pecho, amenazando con romper mi esternón como una presa que no puede contener la inundación. Pero de nuevo, traté de apartar ese pensamiento. Recuerda lo que debes hacer. ¡Vamos! Me dije. No hay respuesta. Lo único que queda por hacer es asegurarte de que no hay puertas ni ventanas rotas o entradas abiertas en la casa y con eso puedes irte. ¿Una casa vieja como esta? ¿Sin puertas o ventanas rotas? Sí, claro. Pero traté de ignorar esa voz cínica en mi interior. Rodé la residencia. En la parte trasera encontré un espacio de almacenamiento entre el garaje y la casa. Antes había habido un pequeño panel de acceso que cubría el espacio del almacenamiento, pero lo habían quitado. Oí salpicar el agua desde el interior. Iluminé con mi linterna la zona. Era estrecho, a solo un metro del suelo. En las profundidades del recinto pude ver las tuberías a lo largo del techo, algunas de las cuales estaban agrietadas y con fugas de agua, envejecidas por el óxido. A lo largo de las paredes colgaba una gruesa capa de ese mismo moho amarillento, parte del cual se arrastraba hasta el suelo a lo largo de varias corrientes de agua constantes. Con mi cara tan cerca de la zona, el olor del moho me llegó de golpe. Un olor amargo y a la vez ácido, como el de un pantano moribundo. Esto me picó en las fosas nasales. Me llevé la manga a la nariz. Pero había algo más en ese lugar, algo que meló hasta los huesos. Un sofá, una mesa auxiliar, un colchón y varias bolsas de basura con ropa. No era el hecho de que estos objetos estuvieran presentes, sino como estaban posicionados. Habían sido utilizados. Alguien estaba o había estado viviendo aquí. viviendo un metro del suelo al techo, con tuberías por encima y el agua corriendo por las paredes. Todo ello mientras el moho amarillo infectaba y arrumaba la zona. ¿Quién viviría así? ¿Cómo podían hacerlo? Ni siquiera estaba encerrada en el espacio y ya podía sentir todo esto haciendo un túnel en mi cráneo. ¡Policía! ¿Hay alguien aquí? Llamé, pero no recibí respuesta. Continué. Llegué al patio trasero e intenté abrir la puerta corredera de cristal para ver si estaba sin seguro. No hubo suerte. Iluminé la casa con mi linterna. Allí vi una figura que me miraba fijamente. ¡Mierda! Dije de golpe mientras ponía mi mano en mi arma de fuego enfundada. La figura no se movía. Hice movimientos con mi linterna de un lado a otro mientras llamaba de nuevo. Estaba completamente inmóvil. Al inspeccionar más de cerca pude ver que era un maniquí que llevaba varias capas gruesas de ropa. Iluminé otras zonas de la habitación. Había pilas y pilas de ropa algunas en bolsas de basura apiladas desde el suelo hasta el techo. Cuando me giré para salir un destello de color llamó mi atención. Acerqué la luz a la puerta que estaba en el pasillo. Allí estaba de nuevo el moho amarillento. Estaba pegado al pomo de la puerta pero nada más. Me estremecí al verlo. Terminé de investigar el exterior de la casa. Me alivió no encontrar ninguna puerta sin cerrar ninguna otra entrada en la decadente mansión porque eso significaría que tendría que revisar toda la residencia. Pero si todas las entradas estaban aseguradas y no había señales de peligro podía afirmar legalmente que había hecho todo lo que estaba en mis manos para comprobar el bienestar. Al llegar a la parte delantera de la casa me giré para bajar por el estrecho camino de entrada cuando lo vi. Una imagen que me llenó de miedo y hacía que mi energía se drenara de mi cuerpo. Una huella de una mano en la manija de la puerta del garaje. Una huella con la forma del moho amarillo. ¿Cómo no lo había visto antes? Me acerqué con cautela a la puerta acercándome a lo que solo podía definir como un insidioso presagio. Cuando estuve cerca a la huella sentía que el aire se espesaba y me costaba respirar. Un sabor me pellizcó la mandíbula y tragarse me volvió imposible. Me paré ante el garaje rezando para que estuviera cerrado. Metí la mano bajo el borde de la puerta. Lentamente tiré de ella hacia mí. Inmediatamente la puerta del garaje se movió como la ola de un océano antes de terminar abruptamente con un estruendo. Me quedé paralizada. No había ni un solo sonido, solo el de mi corazón retumbando en mi pecho. Tengo una puerta desbloqueada, dije por la radio. Diez cuatro en camino, respondió Wilson. Genial, pensé sarcásticamente, pero incluso Wilson era mejor que nadie. Solo esperaba que realmente estuviera en camino y no se tomara su tiempo, esperando a que yo hiciera un llamado de atención. Cuando el garaje apareció frente a mí, me di cuenta de que estaba tan desordenado como lo supuse. La basura y la ropa estaban desperdigadas. Había una escalera que ascendía en zigzag hasta perderse de vista, uniendo claramente el garaje a la parte más elevada de la mansión. Entonces, para desafiar el pensamiento de que todo el incidente no podía ser más desorientador, había un vehículo que estaba totalmente fuera de lugar, un Mercedes-Benz de último modelo. No tenía polvo ni telarañas, tampoco arañazos ni abolladuras. Volví a gritar de nuevo, esperando que mi voz llegara lo más lejos de la mansión. ¡Policía! ¿Hay alguien en casa? Dije de nuevo, pero solo había silencio. volví a repetir, pero aún así, nada. Esperando a que llegara mi compañero, pedí por la radio que se comprobara la matrícula del auto. El vehículo resultó estar a nombre de Clavis Ergot, registrado en esta misma dirección. Iluminé el Mercedes para asegurarme de que estaba vacío. Los asientos no solo estaban impecables, sino que había un objeto en el vehículo, una caja de algún tipo de grano. ¿Trigo? Todo lo demás estaba limpio en el interior del vehículo excepto dos lugares, el volante y la palanca de cambios. Ambos estaban completamente cubiertos en el mismo tipo de moho amarillo que había visto debajo de la casa, en el pomo de la puerta y sobre la puerta del garaje. Se me erizaron los pelos del cuerpo, como si una alarma primitiva en mi interior intentara advertirme de alguna antigua malevolencia que manchaba este hogar olvidado de la mano de Dios. Escuché crujidos en las tablas del suelo en la parte de arriba. Mi corazón se aceleró. Grité en un intento de confrontar el misterioso ruido tanto como a mi propio miedo. Señora Ergot ¿es usted? Es la policía solo queremos asegurarnos de que usted está bien. No hubo respuesta. El silencio se hizo insoportablemente fuerte superando mis sentidos nublando incluso mi visión. Dirigí mi linterna al hueco de la escalera pero mis ojos apenas podían ver más allá de la bruma. Una brisa procedente del nivel superior recorrió llevando consigo el mismo olor amargo y abrumador. Agarré mi radio. Unidad en camino ¿cuál es el tiempo estimado de su llegada? Cerca de trece ¿dijo trece? Diez cuatro ¿qué dijiste lo último? Pregunté Trece minutos respondió Wilson Ese hijo de perra ya debería estar aquí Apagando mi linterna esperé en silencio en el oscuro garaje con la esperanza de que si mi linterna estaba apagada quienquiera que estuviera aquí se descuidaría e hiciera más ruido ¿debió funcionar? Las tablas del suelo de la escalera sobre el garaje volvieron a crujir como el sonido de alguien que cambiaba su peso rápidamente encendí mi linterna hacia las escaleras y llamé de nuevo ¡Policía! ¡Quiénquiera que esté ahí identifíquese! Volví a estar todo en silencio y de nuevo ese olor nocivo y amargo llegó hasta mí se me erizó la piel sentí que todos mis instintos intentaban sacarme de mi sitio pero mi orgullo era más fuerte que mi intuición no quería enfrentarme a Wilson en mi vehículo me preguntaría el por qué no había esperado en la casa en caso de que hubiera visto algún ladrón intentando salir de la residencia escuché algo de nuevo pero esta vez era algo más que solo el crujido de la madera las palabras se apagaron en un susurro agonizante quien está ahí salga ahora hubo un silencio y de nuevo ayuda maldita sea todo oficial sabe que las peticiones de auxilio no pueden ser ignoradas volví a agarrar mi radio estoy escuchando llamadas de auxilio entraré en la residencia llamada de emergencia repitió el despachador llamada de emergencia para Rogers respondió Wilson podía oír su tono cambiar de aburrimiento a algo más serio la señal de la radio se perdía cuanto más tiempo permanecía en crosswords pero no podía esperar 10 minutos más en que llegara Wilson para entrar en la casa saqué mi arma y encendí la luz de mi linterna antes de subir la escalera me adentré en la oscuridad lentamente cada escalón de madera crujía y resonaba en el techo al llegar a la plataforma en la parte alta pude ver que la puerta que daba al garaje de la casa estaba abierta de par en par policía hay alguien en casa de nuevo había silencio un instinto dentro de mí me decía que era el silencio de un depredador antes de un ataque pero de nuevo mi orgullo no se dio ante mi intuición abrí la puerta e iluminé por encima del pasillo a mi derecha había una cocina con comida esparcida por la encimera me incomodó ver que parte de la comida estaba mohosa pero no toda lo que indicaba que alguien había estado viviendo aquí recientemente había una lata fresca de melocotones abierta en la encimera sin ningún signo de moho o podredumbre miré el refrigerador y observé que su asa estaba cubierta de moho amarillento también dirigí mi luz hacia una gran despensa situada al otro extremo de la cocina la puerta estaba abierta dentro de la despensa había un surtido desordenado de diferentes cajas algunas apiladas hasta mi altura al mirar más de cerca pude ver más cajas de trigo como la que había visto en el auto nunca había visto tanto trigo en una cocina siguiendo por el viejo pasillo iluminé la habitación del fondo mi corazón estaba que estallaba en mi pecho al final de la habitación había tres figuras cubiertas por gruesas capas de ropa iluminándolas puedo decir que eran tres maniquíes como los que había visto antes a lo largo de las paredes había montones de ropa algunas en bolsa y otras simplemente dobladas y apiladas tratando de entender la situación supuse que la señora Ergot era una mujer mayor que se consideraba sastre tal vez uno de sus montones de ropa se le cayó encima y ella había quedado atrapada necesitando ayuda señora Ergot pregunté Clavis Ergot ¿dónde está? de nuevo silencio continué caminando por la casa hasta que encontrara la gran entrada me quedé helada había una pila de bolsas de basura cerca de la puerta algunas de las cuales estaban abiertas estaba llena de ropa contaminada por un moho amarillento también un olor maligno a amargura y a residuos ácidos me llenó las fosas nasales di un paso atrás tosiendo se había abierto un camino a través de las bolsas hasta una de las ventanas negras que se extendían a lo largo de la gran puerta y en la ventana había una huella de dos manos en movimiento el mismo movimiento que uno haría para mirar a través del resplandor de una ventana y un moho amarillo delineaba las huellas de las manos un escalofrío recorrió mi interior como las ondas sin viento de un fantasma me había estado mirando alguien me estaban observando desde la ventana no eso era absurdo el moho debía llevar al menos una semana ahí subí las escaleras y me encontré con otro pasillo oscuro había cuatro puertas delante de mí me detuve iluminando cada puerta y llamando a través de la oscuridad pero sin respuesta dos puertas tenían nombres escritos sobre el marco en la derecha decía ergot y en la del fondo se leía clavis el nombre de clavis estaba excesivamente rayado y estropeado eso era raro la matrícula del vehículo que estaba afuera estaba a nombre de clavis ergot una sola persona un solo nombre pero esto oí crujir las tablas del suelo de la habitación de clavis me detuve aterrorizada de quién o qué podría encontrar dentro de esa habitación de nuevo me pareció oír una voz pero más tranquila era como el sonido de alguien que está empezando a pedir ayuda pero terminaba en una exhalación esta vez no grité no sabía lo que había en mí pero de alguna manera sabía que lo que estaba detrás de esa puerta no era alguien pidiendo ayuda ni siquiera estaba segura de que se tratara de una persona pero me deshice del absurdo pensamiento en mi mente era una policía estaba aquí para ayudar no para ser intimidada por miedos infantiles sobre lo que se podía esconder en la oscuridad me sentí mareada y tragué saliva con Wilson intenté llamarlo por mi radio pero no había servicio en esta mansión solo podía esperar que encontrara el lugar rápidamente me adentré en esta ruina abandonada acercándome a la habitación de Clavis al hacerlo el hedor del moho de la mansión me asaltó tan ferozmente que me picaron los ojos los anticuerpos de la casa se estaban dando cuenta de que yo la intrusa me estaba acercando a su corazón llegué a la puerta y la abrí el olor era insoportable el olor a carne podrida combinado con el ácido de un pantano moribundo envolvía todo mi ser como una bolsa de cadáveres etérea di un paso atrás tosiendo y cubriéndome la boca debajo de ese olor ácido y amargo había otro que reconocí era el aroma de algo que estaba en descomposición me recompuse antes de volver a entrar en la habitación entré con cuidado para no alterar el moho del suelo e iluminé la habitación desordenada las partículas flotaban delante de mi luz y pude sentir una enigmática espesura en la atmósfera algunas de las paredes estaban deterioradas pero en cada centímetro de pared que quedaba el moho amarillo goteaba raudales noté que el suelo no estaba muy lejos del estado de las paredes apenas pude distinguir algo superficial rayado en la pared más grande solo quedaba elegible una parte de una frase la primera palabra estaba demasiado dañada ella dentro volví a ver la escritura en varios lugares a lo largo de las paredes pero el resto de las frases estaban aún más degradadas o ocultas bajo el moho amarillo y no iba a tocar eso escuché el goteo de agua del baño más allá de la habitación y acerqué sigilosamente a la puerta que estaba parcialmente abierta y el agua se hacía más fuerte cuanto más me acercaba mis ojos se dirigieron a una carta abierta en la mesa junto a la puerta del baño la iluminé brevemente ojeando su contenido aprenderás más cerca de lo que piensas ella respira en detrás de ti me detuve un gélido escalofrío recorrió mi columna vertebral al releer las últimas palabras podías sentir que algo me observaba mis rodillas casi se doblaron por una repentina debilidad y mi cuerpo se sintió sin fuerzas me giré una sombra incoherente y paradójicamente desnuda estaba de pie en la mitad de la habitación mirándome fijamente me quedé paralizada el horror inundó las entrañas de mi ser mientras mis sentidos físicos libraban una guerra con mi mente actualmente incrédula ante lo que veía con un grito repentino la sombra salió disparada hacia adelante dejé escapar un grito de terror y tropecé la parte posterior de mis piernas golpeó el borde de la bañera caí contra la cortina de la ducha aterrizando en la bañera sobre algo blando la cortina se arrancó de la pared y cayó encima de mí estaba envuelta en un aura de ese asqueroso hedor olores amargos y ácidos que inundaban mis fosas nasales y mi boca como el sabor de la bilis la repugnancia me dominó y estuve luchando por quitarme la cortina de encima levanté la vista y vi palabras grabadas por todas las paredes la frase se repetía una y otra vez como una legión de cánticos ocultos gritando todos a la vez respírala 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 sentí que algo debajo de mí se apretaba y cedía bajo mi peso me giré y miré que había amortiguado mi caída era el cuerpo de una anciana en descomposición y cubierta de ese moho amarillo su boca estaba abierta y sus ojos habían desaparecido de sus cuencas vomite el hedor continuaba saltándome y reprendiéndome y el ácido en el aire me picaba en los ojos y me hacía ver borroso me esforcé por levantarme pero cuando puse mi mano en la bañera sentí que la piel de su cuerpo se desprendía de su esqueleto me resbalé aterrizando otra vez en el moho que explotó en el aire mi visión estaba totalmente destruida partículas partículas flotaban frente mis ojos y lo asocian picar y lagrimear intenté mantener mi respiración pero era inútil cada vez que intentaba inhalar recogía una bocanada de aire contaminado que me abrumaba con partículas de moho ahora oía susurros la mayoría de las voces eran indiscernible pero pocas salían con claridad respírala llévala adentro susurraban las voces tosí y tuve arcadas conteniendo otro instinto de vomitar al recibir un momento de claridad tomé mi radio necesito apoyo dije no me importaba que los otros oficiales aparecieran y me encontraran en una bañera con una mujer muerta no iba a arriesgarme a ser una víctima de cualquier mierda extraña que estuviera ocurriendo en este agujero infernal hecho pasar por casa oí que alguien hablaba por la radio pero se detuvo oí una respiración respira dijo el operador ¿sabía el operador que yo estaba en pánico o era que estaba delirando la voz continuó respírala le siguió una carcajada ahora estaba luchando con cada fibra de mi existencia por sobrevivir alguna clarividencia misericordiosa atravesó mi mente nublada y me aparté de la bañera que ahora era un ataúd mi corazón latía con fuerza y podía sentir el pulso en mi cuello ahora estando de pie parpadeé furiosamente intentando aclarar mi visión pero era inútil el ácido en el aire me hacía picar los ojos y las partículas aún incrustadas bajo mis párpados hacían que la visión fuera acuosa todo estaba borroso y sentía como si intentara navegar bajo el agua mientras huía del baño una sombra desde el armario se puso de pie y caminó hacia mí con largos brazos y piernas que se extendían ante mí al salir corriendo de la habitación vi un maniquí en el otro extremo del pasillo que no había estado allí antes parecía estar cubierto en ese moho amarillento cuando corrí hacia él se giró bruscamente hacia mí salté y saqué los dos brazos empujándolo y haciendo que saliera más moho mi visión se oscurecía y se me cerraba la garganta sabía que tenía que salir lo más pronto posible pude ver la puerta principal mientras corría hacia ella sombras en los bordes de mi visión comenzaron a cerrarse sobre mí largos brazos sombríos que se extendían las esporas de moho que flotaban en el aire solo empeoraban mi visión cada vez más llegué a la puerta principal y traté de abrirla pero estaba cerrada alcanzando el cerrojo mis manos se deslizaron sobre la puerta y caí de rodillas todo estaba perdido no había cerrojo solo la parte exterior de la cerradura como si me hubieran encerrado desde fuera tiré de la puerta intentando forzarla pero no se dio los susurros se hicieron más fuertes unas sombras delgadas se acercaban a mí golpeé la puerta intentando abrirla las sombras cubrían mi visión la habitación estaba cada vez más oscura grité por ayuda pero nadie me salvaría de esto mi visión cada vez se hacía más oscura pero de repente cayó un rayo de esperanza escuché el sonido de las sirenas en la distancia que se hacían más fuertes cuanto más se acercaban sonreí pero estaba celebrando la victoria muy pronto mientras miraba al suelo jadeando e intentando respirar dos viejos pies grotescos aparecieron ante mí y luego el sonido de risas me desmayé tuve un sueño extraño en el que dormía mientras alguien me observaba desde la puerta pero acabó tan pronto como empezó me desperté las brillantes luces del hospital brillaban desde el techo intenté mover la cabeza pero tenía un respirador conectado a mí miré alrededor de la habitación Wilson estaba sentado en una silla jugando con su teléfono giré mis ojos con desaprobación no podía haber sido alguien más algún otro compañero de mi academia oh hola ya has despertado dijo Wilson con la voz más alegre que nunca antes había escuchado sí dije quitándome el respirador creo que se supone que lo mantengas puesto le clavé la mirada levantó las manos en forma de defensa y cambió de tema pero le hiciste bien al enfrentarte a todo ese moho tóxico por ti misma sin refuerzos muy impresionante esta era precisamente la razón por la que quería que alguien más estuviera en esta habitación él vio mi mirada seria y añadió no no hablo en serio bien por ti si alguien está en peligro tú harías lo que se supone que debes hacer Wilson se levantó y se dirigió a la ventana pero no encontramos a nadie debe haber sido algún transeúnte que salió corriendo por la parte de atrás que a mí para mis adentros bueno supongo que encontraron a la anciana muerta dije Wilson se apartó de la ventana y frunció el ceño una anciana muerta no solo moho y maniquíes raros me senté no encontraste un cadáver al llegar a la bañera me miró desconcertado la casa fue registrada a fondo después de encontrarte ningún cuerpo una casa llena de moho con las tuberías rotas y los cimientos débiles había un cuerpo ahí dentro afirme Wilson estaba confuso no pero bueno el doctor dijo que el moho puede causar alucinaciones probablemente viste cosas extrañas debido a eso regresó hacia la ventana no podía refutar su razonamiento tenía más sentido que lo que yo había visto un torrente de alivio empezó a invadirme todas las preguntas que tenía el horror al que había sido expuesta se desvanecía tenía sentido eran las manifestaciones absurdas de mi cerebro en alucinógenos pero se sintió tan real me lo había creído todo la mente es un lugar muy poderoso miré a la mesa y vi un pequeño vaso de rosas negras ¿quién demonios me envió ese macabro regalo? oh eso Wilson se rió una mujer me dijo que era de la familia lo dejó aquí hace unos diez minutos había una tarjeta me dispuse a leerla querida hermana tal vez no seas tan perra esta vez disfruta el nuevo paseo sé que lo harás atentamente y el miedo como una enfermedad me inundó las entrañas y me arrancó la vida de las mejillas sentí como la habitación empezaba a cerrarse sobre mí en un instante estaba de nuevo en la demoníaca casa luchando contra las propias paredes para que no se convirtieran en mi tumba la voz de Wilson me sacó de ese flashback oh ahí está ella señaló el estacionamiento salí disparada de la cama arrastrando conmigo los sensores y los monitores del hospital uno de ellos empezó a sonar descontroladamente ay 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 tómalo con calma ¿dónde está? pregunté Wilson señaló al estacionamiento del otro lado del hospital allí estaba una mujer de unos 20 años que llevaba un número excesivo de capas de ropa el estilo de la ropa parecía demasiado antiguo para una mujer de su edad su sombrero era grande y le cubría completamente los hombros no hacía juego con el resto del atuendo pero a ella no parecía importarle la vi caminar hacia un mercedes bien pulido y abrir la puerta se giró y miró directamente hacia mí con una sonrisa obscena sentí que mil arañas se arrastraban por mi piel mientras ella entraba en su vehículo y luego se marchó esa fue la última vez que la vi han pasado dos semanas desde que me dieron de alta cada vez que me acuesto a dormir tengo el mismo sueño con la misma anciana mirándome desde la puerta de mi habitación y cada vez que la veo siento que da un paso más no sé cuánto tiempo me queda ni siquiera sé qué pasará cuando vuelva a dormirme solo sé que la he visto el mayor de los males no el que irrumpen las casas para cometer actos de violencia atroces sino del tipo que entra en tu alma y te hace esclavo de sus insidiosas ambiciones recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad y hasta pronto de la de